¿No es una declaración de guerra? ¿Van a la guerra los actores? Es terrible. Pero para tanto es. El pueblo desarrollamos. Esa es la pregunta que después voy a hacer. Es para tanto, más allá de que sí, fuente de laburo, todo. Pero por otro lado es una industria que se rige por el rating, por la publicidad. Pero no funcionó. Y no funcionó. Pero es el 50% de la población argentina. Lo que me llama la atención es que paralelamente al levantamiento del fan y la fam, levantan también, por ejemplo, el problema del Pelado López. Claro. Que también quedó un montón de gente sin laburo. No, y nadie se queja. Y nadie se queja. No, han levantado un montón de programas. Porque también acá se abre. Porque cada vez que se levanta una ficción, los actores que putean para todos lados, putean también a los programas periodísticos, a los de Panela, todo eso. Y la verdad, se durmieron también. Cuando los actores tuvieron la oportunidad, tampoco hicieron lo que tenían que hacer. Y dejan que las latas lleguen. Y además ideologizan una cuestión. Y Fanny la fam, perdón. Sí. Es una novela mexicana. Sí. Chicos, es una novela mexicana. Una versión argentina. No, digamos que ni solidaridad total y que queda más. Pero después hay unas exigencias, poco menos, viste, que nada, que salgamos a la calle a... Bueno, hay una convocatoria. Sí, sí, pero el jueves... Para las 19 del... Sí, el jueves, creo, en la puerta de Telefeja hay dos remises contratados para ir. Pero que haya quedado una sola ficción, digo, porque Estrellas es la única ficción argentina, ¿no? Digo, el resto, con esta que levantaron, quedó una sola. Sí, está en proceso y va a salir al aire, golpe al corazón, que sale por Telefeja. Y bueno, a este panel cuando sale. Y creo que tiene previsto para los primeros días de agosto. Pero tienen que preocuparse por eso. Y tiene otra que... No, pero escuchen este final. Este país nunca ha tenido sultanes, príncipes o reyes. No se crean, ¿eh? Hemos tenido. No parecían, pero... Y las mil y una noche que atravesamos son de sufrimiento y espera. Fíjate. De verdad, a nivel... Sí, de barroquismo. No, y de drama. De drama. Nuestras mujeres no son vendidas en la pubertad ni usan velo para tapar su cara. No abrimos las aguas ni volteamos murata. Por Moisés, por esto, esa joven. Hablamos en Argentina en un doblaje. Pensamos, escribimos y actuamos en criollo y merecemos verlo. De verdad, yo entiendo. A veces, miro, hay canales... Este canal, por eso, cuando tiran para todos lados y atacan... Dicen, está lleno de programas de paneles y qué sé yo. Y chicos, rinden. ¿Qué creen que hay? Rinden. ¿Y que nuestro laburo vale menos que el de los sectores? Sí, claro que vale menos. Sí, pero eso no resiste otra lógica que no sea la de la ideología. Bueno, quizás ellos tienen que también rever los valores que... Tienen que... ¿Por qué la gente no elige determinado producto? Bueno, porque tienen, digamos, las letras y los escritores, la verdad que no se rompen la cabeza. No, es que tenemos, tenemos buenos escritores. Y vos, el año pasado, perdón, la chica, la protagonista, se le fue el nombre. Agustina Cherry. Agustina Cherry. Agustina Cherry hizo un éxito. Los ricos no olvidan permiso. Así es la carrera de los actores. Pero además, con este criterio de que todo lo de afuera es malo por definición, no existiría la literatura universal, no existirían los clásicos de las letras. O sea, no es malo porque sea de afuera. Hasta van contra la industria, porque muchas veces los productos de acá se venden al exterior. Digo, cuando un producto argentino se vende en Rusia, entonces tendría que haber más regulación, como sucede en México, que hay permitido una cantidad de productos extranjeros por sobre la producción nacional. Eso pasa también. Hay que poner más guionista, como dice Débora. Pero tiene que ver con la historia, porque, a ver, tienen éxito porque son historias distintas. Pero acá después, si quieren, clavo una lanza. ¿Lo di mandamiento? ¿Qué historia distinta de chicos? Nada. No, ¿sabés qué pasa? Es una historia religiosa. Es una historia religiosa. Lo que yo quiero decir es, paralelamente al levantamiento de Fanny y la FAM, levantaron el programa del pelado López. No vi el mismo quilombo. ¿Por qué? Porque somos menores lo que hacemos. Entonces, ahí también cierto desprecio del actor. Yo sé que se van a enojar conmigo. A esta altura, me da lo mismo, digo lo que pienso. Y si quieren, debatimos mano a mano, no tengo ningún drama. Pero siempre desprecian este tipo de cosas. Entonces, si se levanta un programa... Un día, Pablo Rago, cuando nosotros tuvimos un problema en Canal 9, que yo me fui con el paparazzi, preguntó a Marcela Coronel, Marcela Coronel se agarró con él y dijo, me alegra que lo levanten. Se alegraba que levanten este tipo de programas. Se lo dijo a Marcela Coronel en la cara y Marcela dice, me estás viendo saber de qué estoy hablando. En gel. Siempre hay un desprecio hacia esto. Pero, a una pregunta muy de sentido común. Hasta hace dos años, ¿nunca se levantó una ficción bajo ningún contexto? Muchísimas. Ah, ¿y dónde estaban? Argentores, actores. Me parece que es estrictamente ideológico. Igual te puedo decir algo. Sí, se está colando toda la ideología. Sí, más allá de que uno no quiere que se levanten los productos, como Telefe habrá sido el primero en sufrir este levantamiento, que evidentemente es por razones de costos, estrictamente económicas. Pero un canal que apuesta a la ficción no quiere levantarla. Sí, pero más allá de aquel bendito aguante la ficción, somos actores y queremos actores. Está genial y obviamente se lo respeta. También está la crítica a este tipo de trabajo. Y después son los primeros que conducen, Karina Sampini. Sí, olvidate. Entonces, tiene como un doble mensaje. La misma María Valencia, que fue la que pegó el grito, conducía por un magazine, acá en América. Por eso digo, bueno, ahora vamos a ir, pero... Porque tenemos voz, me preguntabas ayer, ¿te acordás? ¿Qué?